El Morro es uno de los centros poblados más rico de Colombia. Además de contar con yacimientos de petróleo, produce energía y gran parte del gas natural con que se abastece el país. No obstante, sus habitantes completan ya dos años de vivir en un ambiente contaminado. El centro poblado, ubicado cerca de Yopal, tiene más de 3.000 habitantes, entre nativos y población flotante. Es un lugar rico en recursos naturales, pero aquí, dicen sus pobladores, que no solo el ambiente, sino el agua de un río está contaminada. Señores, esto es agua limpia. Esto es agua contaminada y es lo que queremos nosotros todos, habitantes, que no se sigan contaminando los ríos. Las situaciones que nos vienen afectando a las familias en temas de salud, porque hay mucha proliferación de los zancudos, moscas. La contaminación la produce esta planta de tratamiento de aguas residuales, construida hace 10 años. Se diseñó para 200 viviendas, pero el pueblo creció y actualmente cuenta con 750 hogares. Y con esa cantidad de habitantes, pues esta vaina colapsó, porque ese es un tubo como para servicio de un barrio. No les interesa la parte ambiental, porque es una cosa tremenda la contaminación que le estamos haciendo al río Cravosur. Según la comunidad, hace dos años, esperan que las autoridades tomen medidas al respecto. El único camino que nos dejan es tener que sancionar. Ya nos hemos reunido puntualmente con los diferentes entes para ver de qué manera nosotros empezamos a dar una solución a corto, a mediano y a largo plazo. La situación empeoró con la llegada del invierno y para los moradores, vivir en ese lugar es todo un infierno. Mientras las autoridades ponen en marcha una solución, el agua sigue corriendo y la contaminación alcanzando altos niveles y con afectación directa al río Cravosur. Desde el corregimiento del Morro, jurisdicción de Yopal en el Casanare, Alexander Guerrero con la información para Enlace 13.